Y hoy es una fecha memorable, es una fecha que marca una nueva forma de hacer las cosas. Cómo desde el poder local se pueden hacer los cambios. Cómo desde los presidentes de los COCOES y los alcaldes pueden demostrar que se pueden hacer grandes proyectos que ningún gobierno central lo ha podido hacer. Y que hoy desde la base, desde el poder local, tiene la inversión más grande que ningún gobierno central ha sido capaz de poderla facilitar. Y lo menos que me queda a mí como presidente electo y como presidente en funciones a partir del 14 de enero, va a ser darles todo el respaldo y facilitarles las cosas para que puedan caminar bien todos estos proyectos. Estoy muy contento realmente de poder estar aquí acompañando hoy un esfuerzo que han hecho miles de guatemaltecos, que además de eso representa hoy el primer paso sólido para un proyecto que tiene la inversión más grande que ha habido aquí en Guatemala. Estamos hablando de 8.600 millones de dólares en donde se ha venido tejiendo despacio y hoy están participando los 2.200 guatemaltecos que son propietarios por donde estaría pasando el corredor tecnológico, dispuestos a ser socios de este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, dos terminales, dos puertos, además de eso una línea ferroviaria, yo diría que es una innovación y pone a Guatemala en la competencia global para el intercambio de mercancías. No le diría que vamos a competir con el canal de Panamá porque es un proyecto diferente, pero que viene a facilitar también el intercambio de mercancías. Así que yo muy contento, le he dado las instrucciones ya a todos los miembros del gabinete que fueron designados, que vamos a apoyar este tipo de proyectos, especialmente que vienen desde la base, que vienen con los presidentes de los COCOE, que vienen con 46 alcaldes, que vienen con las 9 mancomunidades y esos son los proyectos que nosotros queremos para Guatemala. Yo creo que este es un ejemplo para el resto de los alcaldes que deben también de ser gestores, además de administrar bien los recursos de su municipalidad, ser gestores del desarrollo para que los guatemaltecos de sus municipios puedan vivir en mejores condiciones. Lo que se está hablando aquí es que este proyecto en los próximos cuatro años podría generar 250 mil empleos y eso es muy importante. Solo este proyecto podría generar 250 mil empleos.